Cinco vuelcos se reportaron en una semana en el tramo que va desde la Georgina hasta San Isidro del General sobre la carretera interamericana sur en la ruta 2. El poco conocimiento de la ruta, lo jabonosa de la carretera por la lluvia y hasta la alta velocidad son elementos que pueden provocar que un carro termine volcado o hasta fuera de la vía. Desde hace unos días para acá hemos tenido gran cantidad de accidentes en lo que es el sector del Cerro de la Muerte. Principalmente vuelcos y salió de la vía. Esto debido a que tal vez muchos conductores no conocen la zona. Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es que después de tener carreteras secas la llegada de las lluvias aumenta el riesgo de algún accidente. Como estamos iniciando lo que es la época lluviosa, la carretera contiene residuos de aceite y de otros materiales por lo cual cuando cae la lluvia se convierte en una ruta muy peligrosa, un montón de curvas que hay, las pendientes. Respetar los señalamientos y una revisión constante del vehículo son parte de las recomendaciones de las autoridades de tránsito. Entonces, la recomendación que le damos a los conductores es respetar principalmente los límites de velocidad, revisar el estado de las llantas, la presión de las llantas, revisar que las escobillas y todos los sistemas del vehículo estén funcionando correctamente. ¿Para qué? Para que tengamos una mayor visibilidad y con cuanto a las llantas el mejor agarre en la vía. El uso de las luces en zonas de neblina como el Cerro de la Muerte y el tramo del Alto de San Juan también están dentro de la lista de consejos para evitar un mal momento.